Servicio. Eso es lo que expresa nuestro estilo de vida si somos creyentes en Jesús. Una persona que es creyente en el Señor Jesucristo debe de ser capaz de demostrar que cree en Jesús. Una persona que no tiene fe en Jesucristo, sí, va a seguir en sus obras, solamente que se han cambiado de título y ahora se llaman cristianos, se llaman creyentes, evangélicos o cualquier nombre. Pero hasta que no haya cambiado ese estilo de vida, yo les suplicaría que no se siga llamando creyente o cristiano porque hace quedar mal al nombre de Jesucristo. Servicio. Es lo que expresa que hemos cambiado, que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Recordemos que Jesucristo lo dijo, no vine a ser servido, sino que vine para servir. El servicio en el nombre del Señor tiene posibilidades ilimitadas. Y se lo repito una vez más, con la motivación correcta, como es el amor, la fe, el servicio y la paciencia, podemos lograr mucho para el nombre del Señor. Si yo fuera del tipo de persona que quiere que mi nombre sea así, lo más importante y que la gente vengan y estén hablando de la pastora Luisa, entonces cualquier cosa que yo haga es para mí, no es para Dios. No trae gloria al nombre del Señor. O si es por alguna otra motivación, por sacar dinero, por aprovecharme de la gente, solamente porque quiero tener una casa linda, un buen carro, o el último celular, el último que acaba de salir y mandarme el lujo de tener tremendos aretes, y tener mis entrenadores, en fin, todas esas cosas. Entonces, ahí no estamos trayendo gloria al nombre del Señor. Amén. Solamente estamos levantando en alto el poder que trae el dinero. Amén. Y ese es su Dios. Y esa es idolatría. Y eso no glorifica a Dios. De ninguna manera. Amén, así es, Señor. Muchas veces esas cosas se notan, saltan tanto a la luz, que avergüenzan al Evangelio. Por eso es que a esas personas les pido, no se llamen cristianos. No diga usted que es creyente. Y deje de traer vergüenza al nombre del Señor. El énfasis en el servicio y el aumento de las obras debe desafiarnos a no conformarnos, a no estancarnos, y a continuar expresando nuestra fe en el Señor Jesucristo. Él es el que murió en la cruz para salvarnos y para darnos vida eterna. Amén. 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 Gracias.